¿Tú crees que si, o sea, esta INA va encaminada hacia un camino tradicional de familia, hijos, esposo, un perro? ¿O vas a ser la mujer moderna enfocada en su profesión y nada más? ¿Qué hoy? ¿Hacia dónde estás viendo? Mira, soy una persona desde muy chica que pensaba que se iba a casar a los 23 años. Voy bastante tarde para mis sueños, entre comillas. Pero yo sé que quiero una familia, yo sé que quiero este espacio familiar, que para mí es muy importante. Pero también sé que no quiero dejar mi profesión de lado. Quiero tener esto. Mi mamá me lo enseñó. O sea, mi mamá, si no hubiera sido por mi mamá, nosotros estaríamos en la calle probablemente. Entonces, para mí... Tu mamá es una mujer empoderada que sacó a su familia adelante y no por eso tendría que ser la empresaria número uno. Exacto. O sea, el poder también está en la casa, en el hogar. Totalmente. O sea, somos su vida. Y por nosotros, ella vive y trabaja. Entonces, para mí me hace mucho sentido el sí ser una profesional, pero con un sentido. O sea, si yo no tengo una familia, si no tengo mis hijos, tal vez el día de mañana, como que no encontraría esa plenitud que busco. Porque para mí es plenitud familia. Ok, pues sin duda que vas a llegar muy plena ese día. Porque yo siempre he dicho que hay que tener mucho más mundo que tu pareja. Para que cuando tengas esa pareja para toda la vida, llegues con una vida que compartir. Y no toda tu vida sea esa persona. Entonces, yo te felicito porque sin duda estás logrando consolidar a esta persona. Con muchos altos y bajos. Pero eres un ser humano y todos estamos en lo mismo. Todos tenemos nuestras propias batallas. Gracias. Gracias.